Dario, Cecilia, con este emprendimiento de familias llanos, tantos años ya ofreciendo productos de panificación, de celiaquía, ¿cómo comenzó esto? ¿Se imaginaban llegar a lo que hoy son parte? No, sinceramente no. Hace 23 años que nos dedicamos a la gastronomía y bueno, fue en principio por necesidad. Y bueno, después por inquietos, por buscar, por investigar, por no quedarnos quietos, por renovar productos, bueno, fuimos buscando y la misma situación del país te va llevando a probar distintas cosas. Por ejemplo, hacer dulces o si no vendés dulces, hacer pizzas, si no vendés pizzas, hacés otra elaboración. Y vas pasando y no te das cuenta que te va llenando de conocimiento sin querer. Y sí hemos tenido la premisa de elaborar un producto diferenciado que la gente después pondrá ante la juicia si es mejor o no que otro. pero distinto, distinto, hacer mucho hincapié en la calidad del producto, en ser prolijos en trabajar, en ser serios, en realmente cumplir lo que uno promete que va a hacer en un evento y bueno, que no es poca cosa. Además, ustedes se profesionalizaron para hacer esto. Vos sos chef y sé si también en el camino te formaste para pastelería y todo ese tema. Sí, bueno, yo he hecho más cursos referidos a lo que es pastelería, chocolatería artesanal. Bueno, y ahora estoy convencida de que la cocina naturista o la cocina en realidad saludable es lo que está buscando la gente. La gente está volviendo cada vez más a alimentarse mejor, a tratar de que sus alimentos sean lo más sanos posible, porque están preocupados en la salud no solo de ellos, sino también de su familia. Darío, hace unos años surgió esta especialidad o esta forma de hacer los productos paracelíacos con una cocina diferenciada, con todas las maquinarias nuevas que ustedes necesitaban. Sí, en realidad fue por la inquietud de una clienta nuestra que nosotros sinceramente no teníamos conocimiento de la enfermedad y nos planteó si podíamos hacer un P.O. Nono libre de gluten. Para nosotros era todo nuevo, no sabíamos ni siquiera qué significaba la palabra celíaco, sin TAC no teníamos conocimiento. Y bueno, lo probamos, sí lo que teníamos era la experiencia y la manipulación de todos los productos durante tantos años. Entonces eso es como que nos jugó a favor. Y pudimos lograr desarrollar, hace cuatro años que nos dedicamos, y logramos desarrollar muchísimos productos, muchísimos impensados, hace cuatro años atrás, a lo que hemos elaborado y desarrollado ahora. Hemos logrado certificar la cocina a nivel provincial para poder vender dentro de la provincia de Córdoba. Bueno, y es todo con mucho esfuerzo y sacrificio de los dos, de parte nuestra, ¿no es cierto? Bueno, son muchas horas de dedicación. Y la gente nos reconoce, gracias a Dios, que es un buen producto. No se nota la diferencia con un producto hecho con harinas de trigo.